Nena, la verdad no entiendo, siento que has cambiado No aguanto este daño, todo se ha marchitado Nena, la verdad no entiendo, siento que has cambiado No aguanto este daño, todo se ha marchitado Baby, la verdad no entiendo, es muy difícil para mí Saber que cambiaste así, lo que era lo siento morir Solo pido antes de sufrir, si vas a alejarte de mí Mátame para no sufrir Nena, la verdad no entiendo, siento que has cambiado No aguanto este daño, todo se ha marchitado Nena, la verdad no entiendo, siento que has cambiado No aguanto este daño, todo se ha marchitado Nena, la verdad no entiendo, siento que has cambiado No aguanto este daño, todo se ha marchitado Baby, la verdad no entiendo